En entrevista para MDM Televisión, el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, señaló que para incrementar la afluencia turística de la entidad, se tiene que seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajar en la conectividad, el desarrollo de productos turísticos y la promoción asertiva, aquella que va encaminada a aplicar los recursos en donde de antemano se sabe que provienen los turistas. Creo que hay que seguir trabajando la promoción asertiva, es decir, poner los recursos de promoción en donde los números nos indican que de ahí provienen los turistas que nos visitan. Con esto logramos resultados de más corto plazo, no significa que no podamos explorar otros mercados, pero cuando los recursos son limitados y Oaxaca venía hundido con una ocupación del 38% que proviene de una crisis desde el 2006, pues había que tratar de sacarlo adelante. El 45% que Oaxaca hoy tiene es dos puntos más que el 43% que tenía Oaxaca en el 2005. Destacó que la ocupación durante 2014 llegó al 45%, dos puntos más que al inicio de la presente administración, resultado en gran parte a la conectividad aérea, en donde Oaxaca pasó de 9.300 asientos de avión a 23.758. Por su parte, Huatulco pasó de 15.276 a 24.400 asientos y Puerto Escondido de 1.400 asientos a 9.400, cifras que se complementan con la conectividad terrestre. Referente a la Feria Internacional de Turismo 2015 y los resultados en la materia para Oaxaca, destacó el acercamiento y la probable negociación con una aerolínea de Londres para aperturar un vuelo directo a Huatulco, así como el trabajo con Italia a fin de acrecentar el turismo europeo en los destinos oaxaqueños. Para lo anterior, detalló que es necesario fortalecer las relaciones y comunicaciones con el sector turístico de la parte sur-sureste del país, un tema externado con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Claudia Ruiz Maciú. Trabajamos con TUI, una aerolínea que demandaba ciertas condiciones del aeropuerto de Huatulco para volar desde Londres o desde Liverpool directo a Huatulco. Pues en eso estamos. Esa agenda la vamos a perseguir este año para tratar de tener ese vuelo directo. Decirles que hay una aerolínea que va a ser un vuelo directo desde Italia hacia Mérida y que el acuerdo que tuvimos en Italia y que lo volvimos a ratificar en Fitur es que podamos poner un vuelo o una conectividad que lo estamos impulsando con diferentes aerolíneas. La principal es Interjet para que esos grupos los podamos traer de Mérida hacia Oaxaca. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte en la conectividad. El europeo quiere venir. Es importante fortalecer la comunicación regional del sur-sureste y esto nos va a hacer que tengamos mejores flujos de turistas europeos que llegan muchos de ellos hacia Cancún, digamos, y que pueden venir a tomar unos días más a Oaxaca. Hay que trabajar en eso, hay que hacer una adecuada promoción, ser muy ordenados en la promoción y yo creo que los resultados van en el camino correcto. En otro sentido, puntualizó que el Centro Cultural y de Convenciones en el ramo turístico y la consolidación de Van Oaxaca en la parte económica son los proyectos obligados a terminar antes de que culmine la presente administración encabezada por el Ejecutivo Gavino Cue Monteagudo. Hay que trabajar muy fuertemente en el Centro de Convenciones de Oaxaca. En la parte, digamos, económica te diría que la constitución del Van Oaxaca es fundamental. Nosotros debemos dejar blindada esa banca de la cual debemos sentirnos orgullosos los oaxaqueños porque va a ser la primera banca de desarrollo en el país que sin hacer la de banco de primer piso será la contraparte de la banca de desarrollo, de la banca comercial y que la federación lo ha distinguido como un gran éxito. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para EMBM Televisión, Celestino Chacón.